Hoy lo tenemos de invitado en Reporte Inmobiliario a Jorge Pérez. Jorge Pérez es uno de los constructores más importantes de Estados Unidos. Jorge es argentino, hijo de padres cubanos, y en el año 1968 se fue a vivir a Miami para comenzar ahí su experiencia como constructor y como desarrollador inmobiliario. En Eidico cumplimos 20 años y lo festejamos viajando por todas las ciudades donde desarrollamos emprendimientos. La aventura se llama Ruta Eidico y muestra nuestro crecimiento en el tiempo y el espacio. Te invitamos a viajar y festejar con nosotros. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ves hoy a la ciudad de Miami? La ciudad de Miami ahora en este momento tiene probablemente uno de los más grandes momentos en su historia. Vinimos de unos tiempos muy fuertes donde nos cayó una recesión muy dura, pero ahora se ha repuntado muy bien, no solamente en lo que tiene que ver con real estate, sino en todo. El centro de arte de Miami acaba de abrir, el museo de ciencias de Miami está completándose, el mercado internacional de importación y exportación es increíble, el turismo ha subido bárbaramente, nuestras instituciones educacionales todos los días mejores, con unos ratings en todo el país muy fuertes. Entonces, todo a Miami le está yendo muy bien. Miami es una ciudad joven que se ha reinventado completamente y creo que está destinada a convertirse en una de las grandes metrópolis del mundo. ¿Y por qué crees que atrae tanto al extranjero? Miami se caracteriza por eso, y sobre todo al extranjero que va de Latinoamérica. Sí, claro, mucho latinoamericano, pero también mucho europeo, mucho ruso. O sea, están viniendo no solamente de Latinoamérica, sino de todas partes del mundo. ¿Y por qué? Yo creo que porque Miami es la ciudad, primero que todo, un clima extraordinario, unas playas preciosas, una vida nocturna increíble, una población completamente bilingüe, en Miami te hablan no solamente español, inglés, pero también portugués, italiano, restaurantes increíbles, el shopping de lo mejor que hay, una hotelería que todos los días está mejor, con todas las marcas grandes de hoteles. Y entonces, tiene lo más importante para Miami, es que es una sociedad que creo que ha escogido lo mejor de lo latino, ese gran sentido de vida, y lo mejor de la técnica americana, de la transparencia, de la forma de hacer negocio, unas leyes muy claras. Entonces, eso lo atrae mucho a la gente, tiene como que lo mejor de Sudamérica, lo más simpático de Sudamérica, con lo mejor de Estados Unidos para hacer negocios. Entonces, ha atrayido no solamente a un público de turismo, como digo, sino también al mercado económico, el mercado financiero que está viviendo Miami. Jorge, ¿cómo haces hoy para convencer a un argentino, puntualmente, para que invierta en tus desarrollos, en tus departamentos? Bueno, muy fácil. La verdad es que cuando el argentino viene y quiere invertir, primero que todo en Estados Unidos, o en cualquier lugar hoy en día de los países más desarrollados, si va y compra un CD, o sea, un certificado de depósito en un banco, le van a pagar el 1%, ¿no? Y puede tener ese dinero asegurado en el 1%, que no va a crecer. O sea, va a crecer el 1%, pero no tiene valor, solamente el valor del día que lo compra. Bueno, en el mercado del real estate, históricamente, siempre se ha seguido valorizando. Hasta cuando ha caído, enseguida vuelve y se vuelve a valorizar más que la última vez que se volvió a valorizar. Entonces, ha sido un mercado muy comprobado. Si tú ves los precios de Miami, hace 10 años, eran la tercera parte de hoy en día. Y si lo ves hace 10 años, era la tercera parte que hace 10 años. 10 años, ¿entiendes? Entonces, ha subido mucho más que el resto de las inversiones. Inversión segura, porque es algo que puedes sentir, tocar, ¿no? Que no te lo pueden quitar, ¿no? Que no tiene problemas con fluctuaciones de divisas o de dinero. Y entonces, es algo que el inversionista mira, cuando hablo con él, le dice, mira, te puedes comprar un apartamento aquí a 5 mil dólares el metro, ¿no? Y el mismo apartamento de Nueva York te vale 30 mil dólares el metro. Y en Londres te vale 40 mil dólares el metro. Entonces, viendo a lo que va Miami, que va a acercarse más y más a las grandes metrópolis, como estoy diciendo, yo creo que el valor de Miami todavía es un valor relativamente barato. Y eso es lo que está buscando el inversionista suramericano y el inversionista europeo. Vos sabes que acá en Sudamérica los desarrollistas, los inversores, te admiran mucho. Seguramente van a querer saber tu opinión con respecto a los mercados inmobiliarios, tanto de Argentina como de Uruguay. ¿Cómo ves estos mercados hoy? Mira, Uruguay es un mercado que... El mercado de Uruguay que yo conozco, que es el mercado de Punta Leste, o sea, el mercado internacional de Uruguay, es un mercado que está dominado por Argentina y por Brasil. Entonces, cuando tú hablas de los mercados de Uruguay, piensas qué tal le va a Argentina y qué tal le va a Brasil, ¿no? Y a ninguno de los dos países le va hoy en día muy bien. Nosotros estamos construyendo ahora en Brasil, y aunque es un mercado muy fuerte que yo creo que le va a ir muy bien en la próxima década, ahora está un poco parado por incertidumbres, ¿no? Políticas, o sea, qué va a pasar en las elecciones, quién va a ser, va a ser procapitalismo o no, qué va a pasar con la inflación. Y en Argentina está pasando algo similar. Tú empiezas a hablar con todos los hombres de negocio y están con una actitud como que de espera, a ver si esto va a mejorar, si el sistema político va a mejorar, si va a ser mejor para la inversión, no solamente local, sino extranjera. Y entonces cuando hay esa incertidumbre, es difícil trabajar en eso. Y por eso estamos viendo tanta inversión que llega a Miami, de Brasil y de Argentina y de todos los países de Latinoamérica. Yo creo que más que todo es por la incertidumbre, por la incertidumbre política, por la incertidumbre de la inflación, por la incertidumbre del cambio de moneda. O sea, tú puedes estar en un país que un día un dólar lo compras a cinco y a los dos meses está a diez. Entonces has perdido la mitad de lo que has invertido en pesos. Entonces todo eso causa, yo creo, que el mercado en estos países se haya aflojado y creo que causa también que muchos de los inversionistas vayan a Miami porque no existen esas incertidumbres. O sea, ¿no te vamos a tener en el corto o mediano plazo desarrollando un proyecto tuyo en Buenos Aires, en Argentina? Mira, nunca uno debe decir que no, pero ya la verdad es que durante los últimos diez años he tratado de hacer cuatro o cinco proyectos en Buenos Aires. La ciudad en donde yo nací, me encanta estar en Buenos Aires. Cada vez que vengo, digo, tengo que comprar un apartamento aquí en La Recoleta porque es un lugar precioso. Tengo grandes amigos en Argentina, pero nunca he podido concretar un negocio. O por la transparencia, o porque no se dieron los permisos por cuestiones políticas. Siempre ha habido un pero, ¿no? Siempre ha habido algo. Me encantaría poder hacer algo acá. Yo creo que Argentina es un gran país y Buenos Aires es la ciudad más linda de las Américas. Pero... Pero tienes peros. Sí. Y yo creo que cuando hablo con la gente que desarrolla aquí, digamos, ellos le tienen miedo al mercado. Ellos mismos no entienden el mercado, no lo tienen claro. Y si ellos no lo tienen claro, imagínate una persona que esté viviendo en Miami. O sea, para mí es rarísimo esto, ¿no? Las cosas, ¿no? Cómo pasan, qué no pasan. Que si compra la gente y te pagan en tanto que tienes que poner y el mercado gris y el mercado blanco, negro, no sé. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Algunas veces tú empiezas a hablar con gente y aquí parece que hay un... que lo que más le gusta a la gente es no preocuparse de cuánto gana o cuánto pierde o de cómo no pagar impuestos. O sea, son... El mercado americano es un mercado mucho más transparente, mucho más libre, con leyes mucho más claras. Entonces tú allá compras un terreno, ya sabes lo que vas a construir o no. Tienes un contratista que te va a dar un precio que no va a cambiar, ¿no? ¿No? Bonificado completamente con un seguro. Aquí todo eso es mucho más difícil. O sea, contrarte a un contratista que te vaya a dar ese precio. Hoy no. El mercado. Hoy es imposible. Muy difícil. Cómo te van a comprar. Yo me recuerdo que estaba hablando con algunos compradores yendo a algún lugar y quieren comprar una cosa y que me cojan este dinero que está en Suiza. Eso no existe en Estados Unidos. Yo no comprendería eso. Y muchas veces cuando estuvimos hablando de terrenos aquí, las compras se hacen en una forma más opaca. Opaca. Y está siempre el problema de las aprobaciones, ¿no? En Miami no tienen ese problema de la dilatación para aprobar los proyectos. No se vive eso. Siempre hay problemitas. O sea, pero cuando tú vas a Miami y el proyecto tiene cierta zonificación, esa es la zonificación. Y así se acaba. Si tú quieres cambiar la zonificación y irte a un proyecto que en vez de 20 pisos quieres construir 40, entonces tienes problemas, ganas o pierdes. Pero si la zonificación dice que tienes 20 y vas a construir lo que dice la zonificación, nadie te lo puede parar. Las leyes son muy claras. Y eso te da una seguridad inmensa, ¿no? Me encantaría otra vez poder hacer algo aquí en Buenos Aires, pero tendría que hacer algo en donde fuera muy claro el negocio. Más allá de los proyectos que son públicos, que todos conocemos, SLS y todo lo de Brickell, lo de San Pablo, ¿tenés algún proyecto en cartera, algo que estés estudiando, alguna novedad? Tenemos casi 80 proyectos en cartera. O sea, tenemos proyectos que todavía no hemos anunciado en México, en Panamá, en India, en Miami tenemos muchos, en Atlanta, en Tampa. O sea, estamos en... Recuérdate, Estados Unidos sale de la recesión y está en un nivel de crecimiento de un 2% o más. 2,5% se considera. Brasil, que tenía un crecimiento mucho más grande que Estados Unidos, solamente va a esperar un 2%. No tenemos casi inflación. Entonces, estamos muy contentos en Miami. Yo creo que como inversionista, eso es donde yo pongo todo mi dinero. Entonces, yo no lo estoy diciendo a los argentinos que vengan, o a los brasileños, o a los colombianos que vengan a invertir en Miami, porque yo no invierto. Yo tengo cientos de millones de dólares invertidos en terrenos y en proyectos, porque considero que de las ciudades, probablemente del mundo, Miami es la ciudad que tiene el futuro más optimista. La verdad que me convenciste. Te hago una pregunta, Jorge. Todo lo que... Hay muchos argentinos que fueron a desarrollar a Miami los últimos años. ¿Tenés buena relación con ellos? Con grandes proyectos, ¿no? Constantini, Faena... Sí, los conozco a todos muy bien. Eduardo es gran amigo. Constantini es muy amigo. Edgardo Fortuna, que también ha estado de socio en varias cosas, muy amigo. Faena lo considero una persona sumamente capaz, con un sentido de marketing y de diseño muy bueno. Lo admiro mucho en eso. Y entonces, sí, yo me llevo muy bien con mi competencia, lo que yo considero buena competencia. Todos se vuelven amigos y es algo muy sano. Y tenemos un mercado grande. Hay otros que no, que vinieron y le fue muy mal y se fueron. Estás hablando, cuando me mencionas esos dos, Faena y Constantini, que son gente que ya tienen un historial, que saben lo que están haciendo, que se han ido a hacer productos muy buenos. Y en un buen momento. Y en un buen momento. Y en un buen momento. Y yo creo que les va a ir muy bien. Bueno, Jorge, la verdad que un gusto conversar con vos. Seguramente la próxima vez que estés en Buenos Aires nos vas a visitar de nuevo. Y gracias nuevamente. Muchas gracias por tenerme aquí. Siempre un placer estar en Buenos Aires. Gracias, Jorge. Esto fue Report Inmobiliario TV. Gracias. 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 Gracias.